Hola a todos, soy Álvaro Ruquijo de Los Secretos. Casi 40 millones de niños y niñas en el mundo son refugiados. Os animo por favor a que participéis en la 12ª edición de Corre por una Causa que bajo el auspicio de Entre Culturas y Alboán estamos promoviendo para que todos participemos y con lo que se recaude va a ser para luchar, para darles una muy buena educación a estos niños refugiados. Tenéis que conectaros a correporunacausa.org Podéis elegir la ciudad que más convenga, la que tengáis vuestra ciudad o hacerlo de manera virtual. Por favor, no faltéis, esto es una muy buena causa y es correr por una causa y os esperamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.